Bueno, nosotros ya hemos presentado la moción de censura, donde denunciamos estas mismas cosas, ya hemos visto cuál es el resultado, podríamos volver a presentar una moción de censura en solitario, para hacer lo mismo. Tenéis los cuentos escaños, y además seguramente la apoyaría Vox, porque la ha pedido Vox, ¿no? Bueno, le digo que podríamos... No, ya, ya, que Ciudadanos, perdón, pero que Ciudadanos también, y Colombia ya está en 60 y tantos escaños... Incluso, bueno, yo quizá no sea el candidato de consenso, por eso planteaba que sin vetar a nadie, un candidato de consenso debía ser una persona que está quizá fuera de la disputa política en estos momentos, y con un compromiso evidente de convocar elecciones, pero en todo caso, esto es muy difícil que ocurra, porque la mayoría parlamentaria es la que es. Pero ¿no crees que al PP es que le cuesta, le cuesta...? Bueno, por lo menos estos no te insultan, como cuando aquella moción de censura... Sí, sí, lo han hecho ayer. ¿Qué han hecho ahora? Bueno, ayer el señor Feijó, que habló muy pronto, el viernes, para no decir nada, y que ha vuelto a hablar muy pronto ayer, para rechazar la moción, dijo que ellos no iban a responder desde el radicalismo. Claro, estigmatizar como radicales... Eso dijo, textual, radicalismo. Sí, sí, desde el radicalismo. O sea, radicalismo Sánchez. Que iban a ganar desde la moderación y no iban a responder desde el radicalismo. Claro, cuando hay un gobierno encamado con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son lo mismo ya, que destruye el Estado de Derecho, y hay partidos con los que evidentemente no compartes muchas cosas, pero que plantean herramientas constitucionales, como la moción de censura, y a eso se le llama radicalismo, pues es realmente un error muy grave. Radicalismo será lo que ha hecho el señor Feijóo en Galicia, con alguna de sus medidas durante la epidemia, que fueron tumbadas en los tribunales. Pero que no nos llame radicales a los que hemos acudido al Tribunal Constitucional para defender la legalidad, o a los que hemos presentado una moción de censura, y a los que estamos respetando una constitución que no nos gusta en muchos aspectos, y la estamos defendiendo. Pero claro, el PP es que últimamente se equivoca siempre. El PP se equivocó en la moción de censura, el PP se equivocó acordando con el gobierno del Tribunal de Cuentas, acordando con el gobierno el reparto de algunos puestos en el Constitucional, estuvo a punto de equivocarse de nuevo en el Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, se vuelve a equivocar hablando precipitadamente y rechazando de plano acciones conjuntas contra el gobierno. Es el PP el que se equivoca, y claro, el señor Feijóo sale estos días y nos dice que cuando él gobierne va a recuperar el delito de sedición. ¿Con quién? ¿Con el PNV? Que además va a tipificar de nuevo el referéndum ilegal. Hay que recordar que fue Aznar el que tipificó el delito de referéndum ilegal contra Ibarreche. Zapatero lo abolió. Rajoy, con mayoría absoluta, no lo recuperó. ¿El señor Feijóo con quién va a hacer esto? ¿Con el Partido Nacionalista Vasco, con el que dice que tiene más cosas en común que con Vox? Porque Vox está en contra del Estado Autonómico, como si el PNV estuviese a favor del Estado Autonómico. Pero el PP tiene un lío monumental. Monumental. Esto no es Galicia. Esto es otra cosa. El PP tiene que elegir si elige el modelo acertado de Castilla y León, en el que se pacta algunas cosas, o si elige el modelo de Ceuta, en el que pacta con el PSOE y demoniza a Vox, hasta el punto de declararme a mí allí persona non grata. No, no. El PP tiene que elegir el modelo ayode, pero si el clara no tiene que elegir el modelo acertado, que lo tiene que elegir el modelo acertar. Gracias por ver el video.